En Bogotá, Colombia, tres hermanas desaparecen luego de salir a reclamar una fuerte suma de dinero a su consejera espiritual. Un hermano de las víctimas denuncia el hecho y comienza a cooperar con la fiscalía. Elsa, Lucía y Luisa Estela llevan una semana sin que se sepa nada de ellas. Empezamos a hacer la publicación de las fotografías, dijéramos lo que normalmente se hacía en los trabajos de investigación de desaparecidos para tratar de establecer cuál podría ser el móvil de esa desaparición. Hasta ese momento todo indicaba que el único problema o la única motivación era la situación de dinero que tenían con esta señora. Aproximadamente siete días después aparecen los cuerpos de tres mujeres que inicialmente no están plenamente identificadas, pero las características de las prendas de vestir coinciden con las que fueron reportadas por el hermano de estas señoras. Por el sobrevuelo de los gallinazos y por el olor se hace el hallazgo de los cadáveres en la zona de Paso del Rejo. Dos dentro de esa cavidad que se formaba con las piedras y un tercero que se encontraba a orillas del río. Estas manas aparecieron a la orilla de un río, semi-ocultas o sepultadas con unas rocas, con unas piedras, con evidencia de haber sido golpeadas con piedras también del lugar. Podemos deducir que llevadas de siete a ocho días de fallecida. Prácticamente que tuvieron que tener una muerte muy dolorosa porque fueron ultimadas con piedras de este tamaño, piedras redondas de río, con las cuales las golpeaban en la cabeza. El mismo tiene múltiples fracturas en el cráneo. Les habían dado a ingerir, se había producido una ingesta de algún somnífero que las anuló totalmente para que no pudieran ni siquiera reaccionar. Mientras que en los laboratorios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, especialistas en toxicología forense comienzan a examinar las sustancias halladas en la escena del triple homicidio, la Fiscalía emite una orden de allanamiento en el domicilio de la única sospechosa. Inicialmente, cuando se le allana su morada, ocurre que le encuentran un abrigo que correspondía al señor Alfredo Bello, un anillo y hasta un arma, un revólver. Se iniciaba la investigación por parte de la Fiscalía, pero no se podía identificar el autor o responsable de esos delitos porque ella rápidamente se mudaba de sitio. Se empieza a descubrir otra cantidad de casos que estaban involucrados, que tenían igual, dijéramos, un mousse operandi muy similar. Y nos remontamos al año 94. Habían procesos o investigaciones desde el 94. Desde hace algunos meses, una mujer de 44 años alquila una habitación en la casa de la familia Montaña, en el municipio de Fontibón, muy cerca de Bogotá. Allí no solamente habita, sino que monta una farmacia homeopática. De esta manera, atendiendo a que Carlos Julio Montaña, al parecer, tenía algunos problemas de salud. Entonces, ella se ofrece para curarlo y para tratarlo. Me escuchan a mí, ¿no? Pero es el espíritu que habla a través de mí. ¿Qué tal? Mi amor, qué crees. Interesante, ¿no? La verdad es que canjea el tratamiento del que supuestamente lo va a curar por los cánones de arrendamiento. El objetivo primordial de ella era la transferencia de unos títulos valores. Aplicamos a tu cuerpo el aceite magnético y los perfumes de Bambá. El baño era un rito. Ella utilizaba unas hierbas, según ella, medicinales, para ahuyentar los malos espíritus, para evitar la mala suerte, para alimentar la abundancia. El brujo en sí ha nacido en un ambiente de brujos. Ha visto a sus abuelos, a sus papás, a sus tíos fumar el tabaco, bendecirla el ganado, bendecir la casa, limpiarla. Ahora, hay que definir también y separar la brujería y la maldad. Por todos los nombres de los que nos van a hacer el que no hay. En Colombia, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación encuentran los cadáveres de tres hermanas a las afueras de Bogotá. La principal sospechosa de los asesinatos y de la desaparición de las tres mujeres es una pitoniza, pero su paradero es desconocido. La fiscalía decide entonces revisar casos sin resolver de los últimos diez años y encuentra uno con características muy similares al del homicidio de las hermanas Bello Clavijo. Ellos son como camaleones también y eso es un patrón de comportamiento que vemos en todos los homicidas seriales. Luego de que ultiman a una de sus víctimas, ellos tienen un periodo que se llama enfriamiento emocional. Durante ese enfriamiento emocional, ellos simplemente lo que hacen es planear su próximo delito, planear su próximo crimen. Buenas, me vende por favor un plasquito de coco. Un plástico. ¿Cuánto vale? Cuatro mil. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Pero qué le está haciendo a mi esposo? No lo molesten Él está en un trance espiritual Que lo librará de todos sus padecimientos En uno de estos momentos Donde ya toda la familia empieza a sospechar de ella Por el tratamiento que le está haciendo En un día Le dice al señor Carlos Que debe tomarse un brebaje nuevamente Ese brebaje lo va a poner en trance Para tener un contacto con los famosos espíritus Este señor Entró en un estado de somnolencia tal Que se fue a la cama Y se quedó dormido Toda la tarde La bruja deja a Carlos Julio Montaña en trance Para someter a sus pequeños hijos A los mismos rituales de baño Que utilizó con él Momentos después se escuchan Algunos sonidos Y sale uno de los niños De Leonor Y ve que En el segundo piso Yace El cuerpo de su padre Ensangrentado El corte se hizo Con arma cortopunzante A la altura del hueso Y hoy decía el cartílago tiroides Y pues la hemorragia que produce esto Es descomunal Un lago hemático muy grande La habilidad con la que esta señora Se mueve Hace Que esta señora Ni siquiera es llamada en indagatoria La investigación se enruta Hacia otros destinos Mientras tanto La señora Ha huido La señora Ha cambiado de lugar Y por eso Se esfuma Ella era efectivamente Mucho más rápida Que nosotros El equipo de investigación Llegaba a la escena del crimen Ella obviamente Ya no estaba ahí Ya tuvo el tiempo suficiente Para cambiar su alias Cambiar su nombre Cambiarse de residencia Entonces eso generó Mucha frustración En el equipo investigativo Nos empezamos a encontrar Con un patrón común Que era La aparición De una supuesta pitoniza Que había pedido un dinero Cuando no pedía dinero Pedía títulos Valores Como cheques Ese era el modus operandi En todas las víctimas Pero cuando la íbamos A buscar Nos encontrábamos Con una persona Que simplemente desaparecía No dejaba rastro Se creó un grupo Interinstitucional Para realizar la investigación Porque nos dimos cuenta Que efectivamente Estábamos ante la presencia De un asesino en serie En Colombia Una bruja Es la principal sospechosa Del triple homicidio Y la desaparición De tres hermanas En 1998 Al desempolvar Antiguos casos Sin resolver La fiscalía de Bogotá Investiga también La posible implicación De la misma persona En otro hecho de sangre Ocurrido cuatro años atrás La homicida serial Es prófuga de la justicia Pero la creación De un grupo interdisciplinario En la CTI Está a punto de cambiar El curso de esta historia Una vez conformado El equipo de investigación Se diseñan dos líneas De investigación Propiamente dichas El manejo técnico Del lugar de los hechos La evidencia física Lo que tenemos Hasta la fecha Y según los testigos Es que están hablando De una mujer Entre 40 y 50 años de edad Y la otra era Elaborar Superficio psicológico Son personas Que tienen una habilidad Para entablar Fácilmente Una relación superficial Justamente para eso Para ganarse La confianza De los demás En algunos casos Llega como hasta un Algunas personas Pueden decir Que es como Como un hechizo Que así sea Parte de su trabajo Era convencer A las personas De que ella Tenía poderes El principal poder Que tiene el brujo O la bruja Es el verbo La palabra Está escrito Que seguirán Mis instrucciones Para complacer Sus deseos La forma de decirlo El idioma La cariñosidad Con que te trata Su merced En ese sentido La persona Le da más confianza Al brujo Y entre más Abra su corazón Pues más se le mete El vampiro allá A succionar Lo que necesita Y lo que necesita Es el bolsillo De la persona Siempre es así Durante varios días Los peritos Se dedican A recoger evidencias En la escena Del crimen De las hermanas Bello Clavijo Mientras tanto En el cuerpo técnico De investigaciones Continúan revisando Casos no resueltos Que pudieran estar Relacionados con este Es muy hábil En el manejo De cada situación Logra evadir La acción judicial Porque ella Se cambia de domicilio Con mucha frecuencia Bogotá es una Ciudad bastante grande Con muchos millones De habitantes Donde puede Pasar desapercibida Ya se empezaron A reunir Como pruebas De que Si la señora Era culpable Que había cometido Varios crímenes En diferentes ciudades O sea Ese era su trabajo Después de estar En tiempo en Bogotá Y de tener varios casos Se va a Bucaramanga Y allá en Bucaramanga Comete otro delito Una llamada A la policía Indica que hay un vehículo Abandonado El equipo técnico Ingresa al lugar De los hechos Sorprende mucho Que el vehículo Estaba en marcha Estaba encendido Cambios en neutro Al llegar el primer respondiente Se da cuenta Que hay un oxicio Una persona muerta Y procede a llamar A los organismos De policía judicial Durante las pesquisas Los peritos Identifican a la oxisa Como Aités Sánchez de Flores Una mujer de 52 años Ella De mi señora Se llama Aités Sánchez Y Convivimos 33 años Económicamente Estábamos Pues bien Teníamos La fábrica de hielo Trabajamos en el negocio Del pescado Y más o menos De eso Vivíamos Al interponer La denuncia Por la desaparición De su esposa Graciano Flores Silva Declara que Aidee Fue vista con vida Por última vez Entrando a la consulta De una bruja El mismo día Que apareció Muerta Y no lo dudé Me habían dicho Que había salido Con una señora Y en la forma Que me dijeron Que era la señora Las señales Era ella La bruja Le prometió Que le ayudaban En el negocio Para que Fuera Próspero Dame Estas joyas Y este dinero Que usted me entrega Será una ofrenda A los espíritus evolientes Ellos multiplicarán Tus riquezas Te llenarán De buena salud Y de bienes de él Parte del tratamiento Incluyó Entregarle Joyas Y dinero A esta mujer Para que ella Le hiciera Unos tratamientos Para liberarlo De las malas energías Y todo eso Por medio De ritos Y encantamientos Les promete Tener O darles Una mayor prosperidad Sin embargo Eso requiere De un ritual especial El ritual Consistía Primeramente En invocar En invocar A unos espíritus Espíritus Evolentes Protestan A la hermana Y para invocarnos Se necesitaba Una energía Especial Esa energía Se obtenía Por medio De un brevado Lo dejan Su familia Lo dejan Su limita El brujo va a utilizar Ciertas plantas O bebedizos Que llegaron A manipular Tanto a una persona Que le entrega Todo Las joyas La casa Personas que han dado Todo Ya no Ya como zombis Así Como sin saber Por qué es que lo están dando Porque la bruja Me lo ordenó Porque así es Y así me salvo ¿De qué? Pues de todo menos De la bruja Y bueno Ya inclusive A mí me llamaron Y me preguntaron ¿Qué pensaba yo? ¿Quién la había matado? ¿Qué? Yo les dije Que Que La bruja Alto fiscalía Cuerto a la izquierda Alto fiscalía Al piso Fueron Hasta la casa Donde Residía La bruja Asegurado Ingresan los investigadores Y Encontraron La ropa Que lucía El día de los hechos Y haciendo un registro En la indumentaria Se encontró allí Las envolturas Del fármaco Que al parecer Utilizó Para Sedar Y posteriormente Dar muerte A la víctima Finalmente Los especialistas En toxicología Del CTI Dictaminan Que benzodiazepina Es la substancia Vinculada Con los tres casos Las benzodiazepinas Producen Un estado De enajenación mental Un estado De ausencia De voluntad E incluso De alucinaciones Tanto ópticas Como auditivas Por medio de esto Ella lograba Hacer el rito Hacer creer a la gente Que veía espíritus Y de esta forma Los engañaba Para tomar el dinero Y pues posteriormente Ultimarlos La fiscalía Investigando Y tratando De encontrarla De buscarla Pero nunca La encontraron Fue injusto Que muriera Y en esa forma Realmente Era inaceptable Eso Para nosotros Eso fue muy difícil Al menos Cinco personas Caen presas De los hechizos De una bruja Entre 1994 Y 1998 En Colombia La presunta Pitonisa Convence a sus víctimas Que puede comunicarse Con los espíritus Valiéndose De substancias Alucinógenas Los estafa Y termina Asesinándolos Las víctimas Son personas Con buena posición Económica Pero Con dificultades Al momento De conocerlas Eran aislados Dentro de su propia familia Iba asumiendo El compromiso De una manera personal Creyentes De la fe católica Se sometían A la práctica De estos rituales Más propios De la brujería El objetivo Primordial De ella Primero Obtener el lucro económico Segundo No ser detectada Por las autoridades Y si para eso Tenía que matar Para una persona Común Matar es impensable Pero para una persona Psicópata Al momento de matar Siente lo mismo Que cualquier persona Normal Sentiría Al matar A un insecto Decididos A capturar A la bruja Antes que vuelva a matar Los investigadores Realizan un rastreo En la zona Donde hallaron Los cadáveres De las hermanas Solicitamos Todos los videos Del día Y dentro De los mismos Equipos Del peaje Se observa Efectivamente La cámara Coge El paso De los dos vehículos De frente Y dentro Del primer vehículo Se observa Que viene El conductor Y en el puesto Auxiliar Se observa Perfectamente La figura De la hermana Concepción Y con todos Los elementos Materiales Probatorios Que traíamos La teníamos Identificada Individualizada Se procede Se procede A librar La orden De captura En contra De Concepción La dina En el asiento De la parte Trasera Del vehículo Se ve La figura De las tres Hermanas Que van dentro Del vehículo Ya teniendo Esa imagen Se tiene Las placas De los vehículos Y con las placas De los vehículos Procedemos A hacer su ubicación De la empresa A la que pertenecen Aquí en Bogotá Dos semanas Después Que las hermanas Bello Clavijo Son vistas con vida Por última vez Unidades del CTI Organizan un operativo De búsqueda Y captura A ver si es el carro Esa es la bruja Mauricio Esa es la bruja ¿Se da una presión a gente? No, no señores Estoy seguro Que la bruja Mauricio Arranca Que la perdemos Por favor A esa bruja No se puede dar No la vamos a perder Muchachos Guame que tenemos Visualizada a la bruja No la dejes escapar A gente No la dejes escapar Por favor No la vayan a dejar Escaparan Cuando salimos A la autopista Del norte Yo salgo de frente Y conciencialmente Pasaba un taxi Y alcanzo a ver La imagen De la señora Concepción La dimos sentada Si va con el tipo El tipo es el cómplice Si El tipo es el cómplice Obviamente Pues yo pegue el grito Allá van Allá van Procedí pues a Arrancar y hacer La persecución Del carro Pásala Pásala Ya si es Si es Esa es la bruja Esa es la bruja Mírala Mírala Ya la tenemos A gente Ya la tenemos A gente Esta bruja Se logramos Detropar Ya la tenemos A gente Alto señora CTI No hay pared No hay pared Yo soy un ejército Yo tengo cáncer Señora No pongan resistencia Acércate señora Acércate Arriba Ya la atrapamos señora La zona atrás Vamos Señora No pongan resistencia Ya la atrapamos Ya lo único que Manifestaba era que Estaba muy enferma Que tenía una enfermedad Terminal Al principio Se indicó Que era cáncer La mirada Ella era una mirada Muy Como fría Como penetrante Era la clásica Persona Con la que Tú de pronto Tratas de Hacer De interrelacionar O de hacer Alguna charla Y es Es bien penetrante Y como Apabulladora La mirada Se logra la captura Se traslada A las instalaciones Del CTI Una mujer arrogante Dijéramos Muy Caminaba Muy segura De sí misma Y hablaba Muy fuerte Y hablaba Muy claro Nos agredía Tanto verbalmente Como físicamente Utilizando Términos Peyorativos Groserías En ese momento Estaba Absolutamente Segura De que No había Y que Ella no tenía Nada que ver Con lo que Se estaba Investigando Los interrogatorios De la homicida Serial Comienzan De inmediato Al expresarle Los motivos De la captura Que eran Los múltiples Homicidios Ella dice No tener Conocimiento De ellos En ese momento Ella comienza A A tratar De actuar Si Y su postura Es simulando Un nivel De funcionamiento Psíquico Un trastorno Mental Ustedes no entienden Nada No saben Nada Una vez más Espíritus En tu Concepción Una vez más Cuénteme a esas personas Que asesinaron Era una mujer Que no colaboraba Con la entrevista Había negativas Sin contestar O contestaba Cosas Que no se le preguntaba Lo llamativo Era que Se observaba Que conocía La pregunta Pero contestaba Exactamente Lo contrario Lo que se le preguntaba Lo que quería Era aparentar Una enfermedad mental Cosa que es muy común En personas como esa Ella buscaba El beneficio De inimputabilidad En nuestro país Que no la recluían En un centro penitenciario Sino en una En un hospital Psiquiátrico Si ella logra Manipular El aparato Psiquiátrico Y psicológico Que tiene toda La capacidad De hacerlo Como buena Psicópata Pues simplemente Puede llegar A salir Libre Muchos de nosotros Éramos jóvenes Y sin embargo No vivíamos Con nuestros padres Ni con nuestras familias Si no le gusta Dejan ahí Lo vi desesperado Lo vi acorralado Lo vi que estaba Contra el mundo Auxilio Ayúdenme 30 muertos En menos de 24 horas En Instinto Asesino La masacre de Pozzetto Estreno el lunes A las 10 En Discovery Channel ¡Adecaución! La Fiscalía de Bogotá Tiene bajo arresto A María Concepción Ladino Gutiérrez Presunta asesina De 5 personas Entre 1994 Y 1998 En Colombia La bruja es recluida En la cárcel de mujeres El buen pastor Al tiempo que la La Fiscalía arma El expediente Que pesa en su contra En el penal La asesina en serie Sometida a varios Exámenes psiquiátricos En una evaluación Mostró En la pierna Se había encrustado Unas nodrizas Unos alfileres Y trataba De llevar la atención Del examinador Hacia eso Que ella Se había colocado allí Con el fin Diciendo que tenía Unos animales Allí atrapados Lo que se determinó Es que no era Una sintomatología Característica De una enfermedad mental Es decir La persona Al tratar de fingir Una enfermedad mental Muestra unos síntomas Que no son característicos De las enfermedades mentales Cuatro años Después de ser capturada María Concepción Ladino Enfrenta un juicio Por estafa Falsificación De documentos Y los homicidios Con agravantes De seis personas Su mismo físico Era como de bruja Era aterrador Uno pensaba Que se estaba encontrando Ni más ni menos Que con la muerte Con la parca Con sus anteojos negros En fin Viene la palabra La fiscalía Su señoría Durante el proceso El fiscal actuante Hace una reconstrucción Del triple homicidio De las hermanas Bello Clavijo Cuando ya Ya mi mamá falleció Y todo Mi hermana Llamaron A decirle Que usted nos robó Nos robó mi plata Ya le mandó un taxi La recoge Y es donde deciden Desplazarse Nuevamente A un paraje Lejano de la ciudad Que es siempre La escena del crimen Que un delincuente De estos busca Para no tener Esa presión De que alguien Lo va a ver El conductor Del taxi En el cual Ella transportaba A muchas de sus Víctimas Era una persona Que obviamente Tenía cierto Conocimiento De las actividades Ilícitas De María Concepción Pero también También es cierto Que estaba siendo Manipulado Psicológicamente Sin embargo Eso no es un causal De ausencia De responsabilidad Penal Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Vecinos del sector Dijeron Haber observado Cuando estas mujeres Llegaron Y que habían Ascendido al lugar Llamaba la atención Con unas velas Lo que indica Que en el sitio Al parecer Se llevó a cabo Un ritual Mis criaturas No necesito Decirles Cuanto simpatizo Con ustedes En estas horas De oscuridad Oh Santa Madre Oh Santa Madre Se había producido Una ingesta De algún Somnífero Que Anuló a las hermanas Clavijo En el sentido De dejarlas Muy adorbiladas Para que no pudieran Ni siquiera Reaccionar No necesito 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 Eso estaba lleno de ramas, lleno de palos, piedras encima. Y realmente mi hermana estaba mal. Mi hermana y yo no estaban. Estaban ya totalmente, estaban bastante descompañadas. No ir reconocibles. Todo está en la mente, envenena el corazón. Finalmente, el juzgado 52, penal del circuito de Bogotá, condena a María Concepción Ladino Gutiérrez a la pena de 39 años y 11 meses de prisión. El cómplice de la bruja, Josué Quintín Rincón, es sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión. El chofer del taxi, Milton Andrés Guzmán, es prófugo de la justicia hasta el día de hoy. María Concepción Ladino se encuentra en prisión domiciliaria, monitoreada por medio de un brazalete. Básicamente, hay unos beneficios que se le dan a las personas detenidas después de cumplir cierto tiempo de sus penas. Creo que en el caso de María Concepción es esa la situación que se presenta, porque han transcurrido 12 años desde el momento de su captura. Nos parece absurdo eso, que la tengan en casa por casa, que esa señora esté libre. Lo único que pedimos es justicia, que esa persona siga pagando lo que debe pagar, su pena. Que son 40 años y nosotros personalmente queremos verla allá, en el buen pastor. Mis adoradas criaturas, vuestra adorada madre, las protege, las bendice, las conquistarán. ¡No me mortificaron! ¡No me mortificaron sus males! Las personas con trastorno antisocial no tienen una curación, por decirlo de alguna forma. La tendencia a la repetición hace que estas personas, una vez regresen a la sociedad, es muy probable que se sigan involucrando en conductas delictivas. ¡Protéjalas! ¡Que así sea! ¡Que así sea! ¡Que así sea! Este tipo de delincuentes siempre vuelve a matar, siempre. No hay un solo asesino en serie que haya salido a libertad o que haya estado en libertad y no haya vuelto a matar. Colombia no puede dormir en paz sabiendo que ella está simplemente monitoreada por un brazalete. Yo no estoy tranquilo con eso ni estoy contento con eso. ¡Que así sea! ¡Que así sea! ¡Que así sea! ¡Que así sea! Gracias por ver el video.